Hola, soy José María Cámara Zapata y a continuación voy a exponer una resolución del ejercicio, del examen de física de la SPAU de julio del año pasado, de 2013. En concreto, en la opción A de dicho examen. Este documento forma parte del banco de exámenes de la Universidad Miguel Hernández y únicamente pretende ser una herramienta de ayuda para los alumnos de segundo de bachillerato que están preparando dicha prueba, la prueba de acceso a la universidad. Como es lógico, la resolución de las cuestiones y problemas que aparece en el enunciado no es única, sino que la respuesta se puede encontrar por diferentes métodos, diferentes planteamientos y aquí únicamente se presenta uno de ellos. Dicho esto, a continuación paso a realizar la exposición de la resolución del examen. El bloque 1 era una cuestión muy sencilla. La energía cinética de una partícula se incrementa en 1500 julios por la acción de una fuerza conservativa. Deduce razonadamente la variación de la energía mecánica y la variación de la energía potencial de la partícula. Como la fuerza es conservativa, la energía mecánica total de la partícula no variará. Por tanto, la variación de la energía potencial será de menos 1500 julios. Se puntúa hasta 0,8 puntos el valor razonado de la variación de la energía mecánica y hasta 0,7 puntos el valor razonado de la variación de la energía potencial. El bloque 2 es un problema cuyo enunciado dice una onda transversal se propaga por una cuerda según la ecuación y que es función de x y de t igual a 0,4 coseno de 10pi por 2t-x en unidades del sistema internacional. Calcula la elongación y del punto de la cuerda situado en x igual a 20 centímetros en el instante t igual a 0,5 segundos. El apartado b pide calcular la velocidad transversal de dicho punto en ese mismo instante t igual a 0,5 segundos. La resolución es muy sencilla, simplemente se trata de sustituir los valores de x y de t dados en el enunciado, resultando el valor de y igual a 40 centímetros 0,4 metros, mientras que en el apartado b la velocidad se obtiene como la derivada de la propagación y función de x y de t, la derivada respecto del tiempo y una vez obtenida se sustituye y se encuentra que la velocidad es nula. En este problema el apartado a vale un punto y se puede puntuar con 0,5 la sustitución correcta de los datos y 0,5 el cálculo correcto final. Mientras que en el apartado b el punto se divide en 0,4 puntos el cálculo de la velocidad, 0,3 puntos la sustitución y 0,3 puntos el cálculo numérico correcto. El bloque 3 es una cuestión que dice en el esquema junto se representa un objeto de altura y así como su imagen de altura y prima, proporcionada por una lente delgada convergente. Determina explicando el procedimiento seguido la distancia focal imagen f prima de la lente. ¿La imagen es real o virtual? ¿Cuál es el aumento lateral que proporciona la lente para este objeto? Y nos avisan de que cada una de las divisiones horizontales y verticales equivale a 10 centímetros. Podemos determinar la distancia focal realizando un trazado de rayos. Un rayo que parta del extremo superior del objeto y que incida sobre la lente paralelo al eje óptico sale de la lente pasando por el extremo de la imagen. El punto de corte de dicho rayo con el eje óptico nos indica la posición del punto focal imagen. La distancia desde la lente hasta dicho punto es la distancia focal imagen. En este caso resulta f prima 0,2 metros. También se puede aplicar la ley de Gauss para obtener el mismo resultado. La imagen es virtual. Los rayos procedentes del extremo superior del objeto después de atravesar la lente se cortan virtualmente a la izquierda de la lente. Como se puede observar en la figura, la imagen posee el doble de tamaño que el objeto. Luego el aumento lateral viene dado por la relación entre el tamaño de i' y el de i. Aunque otra posibilidad es utilizar la relación entre el aumento y las posiciones del objeto y la imagen. En cualquier caso, M sub L es igual a 2. En esta cuestión se puntúa con 0,5 puntos el razonamiento correcto del valor y las unidades de la distancia focal imagen. 0,5 puntos indicar correctamente cómo es la imagen y 0,5 puntos el cálculo correcto del valor del aumento. Problema del bloque 4. Dos cargas eléctricas, Q1 igual a 5 microcoulombios y Q2 igual a menos 3 microcoulombios, se encuentran en las posiciones 0,0 y 4,0 metros respectivamente. Calcula A, el vector campo eléctrico en el punto B, 4 menos 3 metros y B, el potencial eléctrico en el punto A, 2,0 metros. Determina también el trabajo para trasladar una carga de menos 10 elevado a menos 12 coulombios desde el infinito hasta el punto A. Considera nulo el potencial eléctrico en el infinito. Como dato se nos da la constante de coulomb. Los vectores que desde la posición de cada carga indican el punto B, vectores de posición y vectores unitarios, y el módulo de dichos vectores son los siguientes. Para el vector que va de la carga 1 al punto B, el módulo es 5 y el unitario es 4 quintos y menos 3 quintos. Sus componentes. Para el que sale de la carga 2 hasta el punto B, el vector es 0 menos 3, el vector de posición, el módulo es 3 y el unitario es menos j. Para calcular el campo eléctrico en el punto B, se suma el campo creado por cada una de estas cargas y sustituyendo se obtiene que el valor resultante es 10 elevado a 3 partido por 25 por las componentes sobre el eje X, 36, y sobre el eje Y, 48, Newton por coulombio. Para calcular el valor del potencial eléctrico creado por las dos cargas puntuales en el punto A, hay que tener en cuenta que su valor viene dado por la suma de los potenciales de cada carga en ese punto, donde se cumple que R1A y R2A es igual a 2 metros. El valor del potencial en A es el que aparece en la diapositiva y sustituyendo se obtiene que es 9.000 voltios. Por tanto, el trabajo pedido en este problema para trasladar la carga de menos 10 elevado a menos 12 coulombios desde el infinito hasta el punto A es de 9 por 10 elevado a menos 9 julios, es decir, 9 enanojulios. En este problema, en el apartado A, el valor es de un punto y en el apartado B se puntúa con 0,5 puntos el valor del potencial en A y 0,5 puntos el valor del trabajo pedido. Aquí no están animadas las puntuaciones, no importa. Bloque 5. En un sincrotrón se aceleran electrones para la producción de haces intensos de rayos X que se emplean en experimentos de biología, farmacia, física, medicina y química. En el sincrotrón ALBA sitio en Barcelona se aceleran electrones hasta una velocidad para la que su masa es 6.000 veces el valor de la masa en reposo. Calcula la energía en julios y en megalectrón voltios de los electrones. Los datos denunciados son la velocidad de la luz en el vacío, la masa del electrón y la carga elemental. En las resoluciones hay que tener en cuenta que la energía del electrón viene dada por el producto de la masa por la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado. Según el enunciado, la masa es 6.000 veces la masa en reposo. Luego, el valor de la energía es 6.000 m sub cero por c al cuadrado. Sustituyendo, se obtiene el valor de la energía en julios y cambiando utilizando el factor de conversión necesario, se obtiene que la energía es 3.070 megalectrón voltios o bien 4,91 por 10 elevado a menos 10 julios. La puntuación de esta cuestión es 0,8 puntos el planteamiento y 0,7 puntos el resultado numérico con unidades. Por último, el bloque 6 es una cuestión que dice explica brevemente en qué consisten la radiación alfa y la radiación beta. Haya el número atómico y el número másico del elemento producido a partir de plomo 210 o 82 después de emitir una partícula alfa y dos partículas beta. Las partículas de la radiación alfa son núcleos de helio constituidos por dos protones y dos neutrones. Cuando un átomo radiactivo emite una partícula alfa su número másico disminuye en cuatro unidades y su número atómico en dos según la primera ley de Sodhi. Por su parte las partículas de la radiación beta son electrones y se producen cuando un neutrón se convierte en un protón. Cuando un átomo radiactivo emite una partícula beta su número atómico aumenta en una unidad. Para el caso que nos indica ... la respuesta correcta es que el número másico del núcleo final es 206 y el número atómico del núcleo final es 82. Por lo tanto es un isótopo del plomo. La puntuación es de 0,7 puntos la explicación la mitad para cada tipo de radiación 0,4 puntos el número másico y 0,4 puntos el número atómico con el razonamiento. Hasta aquí la exposición de esta resolución del examen de física de la PAU de la opción A de julio que espero que sea de utilidad. Gracias.